Con tan solo tres meses de edad, Annie tuvo una clínica asociada al dengue y requirió aquí de un seguimiento estricto. Otros infantes, así como adolescentes y enfuegueros, también reciben cuidados permanentes en esta unidad de vigilancia intensiva que concibió el Hospital Pediátrico Universitario Paquito González Cueto ante la incidencia del dengue en la provincia. Junto con los intensivistas, pues vamos llevando el seguimiento en la mañana, en la tarde, y se lo entregamos a la guardia diariamente de los pacientes y vamos previendo las complicaciones inmediatas. De hecho, les voy a decir que el trabajo ha tenido éxito porque ninguno de los pacientes que hemos tenido nuestro servicio con esas características ha tenido que ir en mal estado a la terapia intensiva y todos han evolucionado favorablemente. Estudiantes de la carrera de medicina, así como residentes en pediatría, retoman la docencia y lo hacen en medio de una etapa epidemiológica compleja en la que meses atrás apoyaron a los equipos médicos tras donar sus vacaciones. Ha sido una experiencia importante ya que estamos viviendo una etapa de una epidemia en que los casos de dengue están incrementando y sobre todo hay muchas complicaciones con el mismo. Y entonces esta experiencia después del COVID nos ha ayudado también al enfrentamiento y a la evolución que ha tenido la propia enfermedad que hace años no presentaba tantos casos y tanta evolución a las complicaciones como estamos presentando. Y en esta sala específicamente que es como una terapia intermedia donde generalmente los pacientes suelen tener un poquito más de signos de alarma del propio dengue, tienen trombocitopenia, caída de las plaquetas o extravasación de líquidos y el objetivo es evaluarlos diariamente con un seguimiento para que estos signos de alarma vayan desapareciendo poco a poco hasta que puedan decidirse el alta médica. La institución recibe diariamente hasta más de 200 casos en el cuerpo de guardia y como promedio ingresan a 40 pacientes por el alza de la sarbovirosis y el dengue. Se mantiene el centro especializado ambulatorio como un anexo de este hospital para dar cobertura médica a todos los que requieren el chequeo permanente de los profesionales. Cumpliendo los protocolos que establece el Ministerio de Salud con respecto a los ingresos del menor de dos años, del niño con comorbilidades, del que tiene riesgo social o que vive en zonas muy apartadas o el que ha tenido infección por COVID de importancia, todos esos niños tienen criterio de ingreso en el hospital. El niño llegó bastante malito aquí, estuvo en el CEA, muy buena atención en el CEA, muy buenos médicos preocupados, después me lo trasladan aquí y ha sido la misma atención, no tengo quejas de los médicos. Estaba en la salita de pediatría general, pero tuvo que pasarla por aquí porque ya los signos de alarma eran demasiado ya y esta es la salita de una terapia intermedia que se hizo aquí y aquí he tenido unas atenciones maravillosas, gracias a los médicos y a Dios y a todos, mi niña se ha recuperado bastante, pero llegó aquí muy malita. Yo me siento satisfecha con todos los médicos, con todo el que me atendió. De tal manera, extreman los cuidados ante la letalidad del dengue que ha dejado tristemente sus huellas en familias y en fuegueras. Un intenso trabajo y experticia de los profesionales continúa en vilo para la pronta recuperación de infantes como Annie, que padecieron la enfermedad y felizmente regresan a casa. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.